Y empezó despacio, ganándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se jugó con el pelo, se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró, la miré, se tocó, me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Y le dije que cuando me miró, la miré Que cuando se tocó, me toqué Y por eso es que venimos a hablarle Luis S. Ibar, mi mazoquita Haciéndose la nena conmigo cuando yo sé que la corría un pita Toda guía de lista, como una faldita cortita Y una camisa chiquita, guía de solcita Pues que se acabe bien por un malo como una pildorita Solita, sexita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas o a la pista Hacen las piernas, lleva fuego hasta que el suelo se derriba No es nada que coge, bueno, y es así que no se quita y por si no lo diga ahorita Buenas noches, señorita Y va bailando, dando vueltas, haciendo suyas o a la pista Hacen las piernas, lleva fuego hasta que el suelo se derriba No es nada que coge, bueno, y es así que no se quita y por si no lo diga ahorita Buenas noches, señorita Me miró La miré Se tocó Me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Me dije Ya cuando me miró La miré Ya cuando se tocó Me toqué Y por eso es que venimos a hablarle Ahora aquí vámonos, que el momento lo amerita No quiero aguaje, disimula, date prisa No hay quien lo impida Vas a ser mía Es caliente Caliente Como te dejas quemar el fuego Y ya empezó despacio Ganándome terreno Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Se tocó con el pelo Se mordió los labios Y yo que no necesito mucho pa' calentarme Me miró La miré Se tocó Me toqué Y no perdí tiempo en acercarme Me dije Ya cuando me miró La miré Y cuando se tocó Me toqué Y por eso es que venimos a hablarle Al definitivo hemos sido para todos ustedes Las dos mejores voces del género Sion baby Sion baby Don't It's the king of kings La escuela de la música 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 road El La escuela de la música Gracias por ver el video.